La segunda promesa que cumple el ingeniero Fernando Sillones, primero a Brasil, ahora a Argentina. Así es, así es, Alan. Es la promesa del gobernador regional de ICA, el ingeniero Fernando Sillones, que estimula a todos nuestros estudiantes a que logren sus metas, sus objetivos que se puedan plantear, tanto en lo que es ciencias, arte, deporte y todas las actividades que desarrollamos nosotros en las diferentes áreas académicas de la formación escolar. De tal manera que los estudiantes, tanto de escuelas públicas como privadas, están siendo estimulados por el gobernador, el ingeniero Fernando, y aquí le agradecemos enormemente. Ya se fue una delegación en 2016, producto de lo que han logrado sus metas y objetivos en todo lo planificado del año escolar 2015. Se fueron en 2016 a Brasil, a Río de Janeiro, y hoy se están yendo los estudiantes que han logrado sus metas en 2016, se están yendo hoy, este 2017, a Buenos Aires, Argentina, a conocer y a gozar hasta el día jueves, que ellos están de retorno. Hoy día, domingo, están saliendo y estarán de retorno el día jueves. Así mismo, también, todos nuestros estudiantes campeones nacionales del 2017, se irán el próximo año, 2018, a la promesa que les ha ofrecido el ingeniero Fernando a Miami. De tal manera que así se viene estimulando a cada uno de nuestros estudiantes y les pedimos que sigan esforzándose, sigan entregando todo, todo de sí, para lograr sus objetivos y metas, y que sean cada día mejor, y que se alejen de todo tipo de riesgo que les afecta a toda su formación integral como estudiantes con los seres humanos. Directora, ¿qué van a conocer? ¿Qué van a conocer en Argentina? Bueno, ellos, primero, que tienen que llegar sí o sí a la bombonera, ¿no? Y luego van a tener todo un circuito turístico de diferentes ciudades y lugares turísticos que tiene Buenos Aires, Argentina. Hay un Tours contratado para ello, y de tal manera que ya los están esperando, llega el avión, y inmediatamente van a ir ellos al hotel, a tomar su desayuno, dejan sus cosas, y luego comienzan el Tours ahí a gozar y a divertirse como corresponde. Los está acompañando una delegación también de tutores, especialistas de la Dirección Regional de Educación, y padres de familia que acompañan también a sus hijos, ellos están yendo también por su cuenta, pero van en la delegación. Directora, acompañándolos de principio a fin, hasta en este momento que van a partir, demuestra su compromiso de ustedes con el sector de la educación en la región ICA. Claro que sí, así es, los hemos traído el día de hoy en la Plaza de Armas, estuvieron ellos sus despedidas, subieron al bus que se contrató de Flores Vip, al cual los ha traído hasta aquí al aeropuerto. Estamos aquí, yo como directora regional también, viendo que todo sea dentro de lo normal, y que los chicos vayan con toda la seguridad que se corresponde, y dando la despedida al nombre de la Gobernación del Ingeniero Fernández.